Siempre supimos que estuvimos siendo gobernados por criminales corruptos, sin embargo, nunca imaginamos el nivel de estos pillos. Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz que actualmente está en prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, regaló un Ferrari al ex presidente Enrique Peña Nieto, según la denuncia de Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República. El vehículo al que hace referencia es un Ferrari, no especifica el modelo, pero dicho carro tiene un valor histórico agregado pues de acuerdo con Emilio Lozoya, perteneció al ex presidente de México Adolfo López Mateos. En el marco de las celebraciones del Día de la Marina en Veracruz, el entonces gobernador del estado Javier Duarte, se le acercó en las escalinatas del avión presidencial, y le entregó una carpeta al presidente. Yo sabía de la estrecha relación entre ambos, pues hacía tiempo que Luis Videgaray me había instruido a facilitar distintos tipos de combustible al gobierno de Duarte, pues el presidente Peña se comprometió a apoyar la gestión del entonces gobernador. Al subir al avión presidencial Enrique Peña Nieto nos dijo, miren lo que me regaló el gober, mostrándonos en estos momentos la parte inferior de la carpeta. Ahí aparecían las fotos de un Ferrari con el texto, este Ferrari perteneció al presidente López Mateos, y a un lado estaban las llaves del auto, declaró Lozoya. Después de presumir su regalo Peña Nieto le pidió a un mesero del avión presidencial que destapara un par de botellas de Vegas y Silla, un vino cuyo precio oscila de los 1.100 hasta 43.200 pesos. La denuncia también menciona que Peña Nieto pidió un soborno de 6 millones de dólares a Odebrecht para su campaña. Conforme a lo antes señalado, yo le pedí a Luis Güell que apoyara la campaña de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la república, y que para tales efectos Odebrecht aportara 6 millones de dólares americanos, asimismo le dije a Luis Güell que esa petición venía directamente del entonces candidato Enrique Peña Nieto, y que Odebrecht se vería beneficiado cuando ganara, indica la denuncia presentada por Lozoya. En el marco de esa conversación, Enrique Peña Nieto señaló que el contacto para recibir dicho apoyo económico sería Luis Videgaray, quien aunque no se encontraba presente, se sabía que era su persona de mayor confianza, agrega la denuncia. Y eso no es todo, como la fortuna que fue acumulando siguió en aumento, Peña Nieto ocultó dinero y regalos lujosos en una casa secreta en el Estado de México. Enrique Peña planeó para su retiro un capricho personal, crear su egoteca, el Museo del Presidente. Ahí colocaría fotografías, historial y objetos suyos y de otros expresidentes, como el automóvil ya mencionado. En 63 páginas, Lozoya se refirió al episodio en un apartado que denominó Grupo IGA en el que relató actos de corrupción que atribuyó a Juan Armando Hinojosa, dueño de la empresa constructora y compadre del expresidente Peña Nieto. Lozoya relató que en el sexenio de Peña Nieto, en el sector construcción se impulsó a Grupo IGA en la adjudicación de proyectos de ingeniería y obra, lo cual funcionó hasta que estalló el escándalo de la Casa Blanca. Señaló que después Juan Armando Hinojosa se dedicó a intermediar entre empresarios de la construcción, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Pemex. Es de mi conocimiento, por voz propia de Juan Armando Hinojosa, que recibí este tipo de comisiones que normalmente oscilaban entre el 2 y 5% del total del costo final de las obras. Dichos montos eran entregados en efectivo a Juan Armando Hinojosa y este a su vez los compartía también en efectivo con Enrique Peña Nieto. Acusó que esta relación de cercanía entre Hinojosa y Peña Nieto era tal que el expresidente prefirió poner en riesgo la relación México-China, con la cancelación del Tren México-Querétaro, antes que retirarle contratos a su compadre. Comentó que en una visita a China, Pemex llevaba una cartera de más de 2 mil millones de dólares para captar inversiones, pero de forma asombrosa, el presidente decidió cancelar el proyecto del Tren México-Querétaro. Agregó que un día, Juan Armando Hinojosa mencionó específicamente que quería sumas cuantiosas de dinero porque estaban construyendo una casa. Más tarde entendí que se trataba del Museo del Presidente. Al inicio de la gestión de Enrique Peña Nieto como presidente, lo instruyó a coordinarse con el secretario técnico del gabinete Roberto Padilla, para que contratara los servicios de un fotógrafo. Precisó que durante la reunión con Padilla Domínguez le comentó que se iniciaría la construcción de una casa ubicada en el Estado de México, para cuando el presidente concluyera su mandato y ésta contaría con un museo del presidente. El fotógrafo se encargaría de tomar las fotografías de los eventos relevantes. Días después, Padilla Domínguez me comentó que el contrato sería por un monto de entre 2 y 3 millones de pesos mensuales. Agregó que a finales de 2015 durante un evento con Enrique Peña Nieto, le comentaron que la casa y el museo estaban concluidos, y que ahí se colocarían los regalos reconocimientos y el historial del presidente. Al respecto, la petrolera nacional fue la que pagó el sueldo del fotógrafo, también dijo que nadie sabía la ubicación exacta de la casa, no obstante, ya estaba construida. A esta vivienda se le puso de apodo Museo del Presidente, pues ahí es donde Peña Nieto pretendía vivir después de su mandato. Días más tarde, el propio antero Rodarte, me comentó que el Ferrari ya se encontraba en la misma bodega del Museo del Presidente, aseguró Lozoya.